Por sólo mil quinientos pesos Tratan de cortar mi cabellera Camino por la lavera Borrando el rastro de mis pasos Atrás dejó las hermosuras Que formaron mi juventud Mis acordes lastimados Le han bajado el telón Y le apagaron la luz Adiós mi rock and roll, adiós Espero que me vaya bien sin ti Tú que siempre fuiste mi equipaje en este largo viaje Adiós mi rock and roll Solo mil quinientos pesos Aún no he dejado de correr Y creo que me han alcanzado Hay sangre en mi camisa Que un cerdo la sonrisa Te he vuelto a renacer Te he vuelto a renacer Adiós mi rock and roll 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 Adiós mi rock and roll